Hola Chick Magazine, yo soy la chef Daniela Fernández y les voy a compartir una de mis recetas favoritas de salmón y pasta para date night. Como ahorita estamos intentando quedarnos en casa, salió esta increíble nueva tradición de estar en la terraza y prender el asador y cocinar algo juntos. De verdad ha sido algo padrísimo y aparte no solo es un momento para convivir, desconectarte del mundo entero, estar presentes, echarte unos drinks, cocktails, cosas la verdad súper padres. Y bueno, acompañarlo con comida deliciosa, qué mejor. Entonces por eso esta es la receta que les quiero compartir. Es un salmón en tabla de cedro con romero fresco y lima amarilla. Y para acompañar es una pasta con tomate cherry y queso pecorino. Pues vamos a empezar la receta. El primer paso es el salmón en nuestra tabla de cedro. Estas son las tablas de cedro que ustedes van a encontrar en el súper. La verdad sí las pueden encontrar en todos lados. Y lo primero que tenemos que hacer es hidratarlas. La podemos hidratar con agua, pero para esta receta a mí me gusta hidratarla con vino blanco. ¿Por qué? Porque en el momento en que la tabla se empieza a calentar, se empieza a evaporar el vino y el salmón lo va a captar. Entonces va a ser ese extra sabor y el salmón va a quedar súper bien hidratado, delicioso. En un contenedor ponemos nuestra tabla de cedro, le ponemos el vino blanco. Vas a usar más o menos como media botella. Y lo bueno es que la otra mitad de esa botella la puedes acompañar con tu salmón. Siempre me preguntan qué vino blanco, de qué precio, tiene que ser súper nice. Claro que no, o sea, no tiene que ser ningún vino blanco en específico. Mientras nuestra tabla se está hidratando, la tenemos que dejar hidratar por lo menos unas dos horas. Vamos a prender nuestro asador. Y queremos una temperatura interna en el asador entre 350 Fahrenheit y 400. Para darle sabor al salmón, vamos a hacer una mezcla de ajo rallado, ralladura de la cáscara de la lima. Vamos a rallar toda la parte de afuera de la lima. Romero fresco, lo vamos a picar así que quede chiquitito. Sal, pimienta y aceite de oliva. Todos los ingredientes los vamos a combinar y va a quedar como un roc casi, pero húmedo. Y eso es lo que le vamos a poner arriba a nuestro salmón. Eso es lo que le va a dar estos sabores deliciosos y diferentes. Una vez que nuestro asador ya esté a temperatura y ya hayamos dejado hidratar nuestra tabla de cedro, vamos a colocar arriba de nuestra tabla de cedro nuestro filete de salmón. ¿Cuánto filete de salmón? Normalmente utilizamos entre 175 gramos a 200 por persona. A mí lo que me gusta hacer es la parte que tiene la piel del salmón es la que va a tocar nuestra tabla. Y va a quedar expuesta nuestro filete en la parte de arriba. Ahí es donde le vamos a poner nuestra mezcla de ajo, lima y romero. Se lo ponemos todo para que quede súper delicioso. Y para terminar vamos a poner unas tiras de romero fresco y la lima que utilizamos para ralladura. La vamos a cortar en rodajas delgaditas y se las vamos a poner arriba. Ya que tenemos toda nuestra tabla lista, la metemos al asador, lo cerramos y la dejamos cocinar hasta que tengamos una temperatura interna en el salmón de 145 Fahrenheit. Esa es la temperatura en donde el salmón todavía está húmedo, humectado, no está tan seco y está completamente cocido. Claro, si les gusta otro término del salmón, lo pueden hacer, es lo fácil de esta receta. Es háganla a lo que a ustedes les guste. Se va a tardar entre unos 15 a 20 minutitos que nuestro salmón llegue a la temperatura interna que buscamos. Mientras se cocina nuestro salmón en el asador, vamos a hacer nuestra pasta. Para este platillo me gusta usar papadele de huevo, pero no tienen que usar esa, pueden usar la que les guste. Ponemos una olla con mucha agua a hervir, le ponemos suficiente sal y ponemos nuestra pasta ahí adentro. La vamos a cocinar al dente. Mientras nuestra pasta está cocinando en un sartén, vamos a derretir mantequilla. Y una vez que esté derretida, vamos a agregar nuestros tomates cherry. Lo único que tenemos que hacer es que los cortamos a la mitad y los metemos. Se van a cocinar delicioso en la mantequilla. Le vamos a poner tantita sal y pimienta. Una vez que nuestra pasta ya esté al dente, la vamos a sacar y directamente la vamos a agregar a nuestro sartén, donde están los tomates y la mantequilla. Y ahí vamos a agregar nuestro queso pecorino. Si no encuentran queso pecorino, no pasa nada. Pueden usar queso parmesano, queso asiago, grada padano, el queso italiano que les encarga. Lo ponemos y vamos a utilizar el agua donde se cocina la pasta. ¿Por qué? Porque tiene mucho almidón que soltó la pasta. Y eso va a ayudar a que la salsa de las que estamos haciendo se pegue mejor a la pasta. Entonces le agregamos un cuarto de taza y vamos a empezar a mezclar todo. Lo único que buscamos es que se derrita el queso. Cuando le estemos moviéndose va a emulsionar la salsa y va a quedar cremosita, deliciosa. Y casi casi cuando estemos terminando nuestra salsa de la pasta, va a estar saliendo nuestro salmón. Y lo increíble de esta receta es que salen los dos y están listos para comerse. No tenemos que esperar absolutamente nada. Esto, les dije, es una receta super fácil, super deliciosa y cualquiera lo puede ser en su casa. Les digo, ¿no les gusta el romero? No pasa nada. Pónganle tomillo o pónganle albahaca o pónganle limón verde o toronja. Hagan esta receta para que ustedes encante el producto final. Lo más importante es convivir, compartir lo que nos gusta hacer. Como a mí me encanta cocinar, es algo que yo comparto con mi esposo. Los dos nos ponemos a cocinar y nos los pasamos increíble. Y listo, esta es mi receta favorita de Date Night Testimonía Pasta. Gracias Chic Magazine.